A charlar un ratito sobre el tema con el legislador Lucas Pica, que es coautor de este proyecto, junto al legislador Facundo López y a Graciela Valdebenito. ¿Cómo le va, legislador? Buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días, los saludos a ustedes, al equipo de la radio, y por supuesto a la gran familia de Bolsón. Bueno, gracias. Lucas, bueno, un avance en esta ley establece de alguna manera el marco regulatorio para la investigación científica y para poder hacer uso medicinal del cannabis y de sus derivados. Usted trabajó mucho en este proyecto. Sí, un poco como usted dice, ¿no? Estamos en la antesala de un verdadero cambio de paradigma. El día de ayer no fue un día más en la legislatura. Una vez más, la legislatura de la provincia de Río Negro pone a la vanguardia a nuestra provincia en el reconocimiento de derechos y nosotros llegamos ayer a tratar esta cuestión, esta problemática, esta temática, en base a la lucha de muchísimos años, de muchos y de muchas, de muchos anónimos, de muchas anónimas, y de eso uno quiere hacer un reconocimiento a estos anónimos y a estas anónimas, y también algunos nombres propios, por caso, las distintas asociaciones que trabajan la temática, ciencia asiativa de Bariloche, cannabis medicinal Río Negro, Chipoleti, y también esta asociación que trabaja mucho también la problemática con Eugenio Azar a la cabeza de San Antonio de Pelagutas. Y también, justo decirlo, un reconocimiento a alguien que, si bien no forma parte de mi espacio político, hay que reconocer que ha levantado esta bandera durante muchos años, como es el legislador Nicolás Rochás, y también es justo hacer ese reconocimiento. Y les decía que ayer dimos un paso importante, porque ya quienes veían en el cannabis una luz de esperanza, creo que esa esperanza está compensando con la presencia en realidad. El proyecto de ley que ayer sancionamos en primera vuelta, usted sabrá que nosotros en Río Negro no tenemos un esquema bicameral, sino que es una única cámara de legisladores, que sanciona proyectos en doble vuelta, es decir, primera vuelta y a los 15 días está en condiciones de ser vuelto a tratar el proyecto, y en el medio, bueno, la población puede hacer observaciones, sugerencias a ese proyecto. Entonces, esto sí tiene tres ejes bien fundamentales. Por un lado, darle la centralidad al laboratorio público provincial, al Profarse, para que en un futuro inmediato pueda realizar los controles de calidad, en cuanto al grado de pureza del aceite de cannabis y demás derivados de la planta de cannabis, siempre bajo autorización asmar, y en un futuro inmediato la posibilidad cierta de que el Profarse, el Laboratorio Público Provincial de Río Negrino, pueda producir aceite de cannabis y derivados. Por otro lado, otro de los ejes importantes del proyecto, pasa por la incorporación al Bademecum del IPROS, la Obra Social Provincial, y del Ministerio de Salud Pública Provincial, de los derivados del cannabis que sean autorizados por el ATRAN para el tratamiento de distintas patologías que autoriza el programa nacional. Esto tiene que ver con garantizar la gratuidad y la universalidad para el acceso de toda la población a este tipo de productos medicinales. Pero además, el proyecto nuestro encastra perfectamente con una decisión política muy trascendental que se tuvo la semana pasada, lo veníamos esperando, lo veníamos diciendo, el Gobierno Nacional reglamentó la ley nacional a través del decreto reglamentario 833 del 2020 y permitió, entre otras cosas, crear un registro nacional que van a trabajar en conjunto con las provincias, posibilitando el autocultivo para aquellas personas que se extienden en ese registro con prescripción médica y demás requisitos. Creo que esto es un reconocimiento histórico y un paso adelante. Justamente, Lucas, protege a las personas que ya cultivan con este fin. A ver, lo decíamos ayer en la sesión. Durante muchos años, con mucho coraje, aquellas personas que necesitaban para sentir con la terapéutica, con el cannabis, autocultivaban y lo hacían con el temor, cierto, de que la justicia... Sí, de hecho, muchos terminaron procesados, Lucas. Que le golpeen la puerta con hallamientos. Bueno, esto permite salir de la oscuridad para salir a la luz, ¿no? Y me parece que eso es una decisión política trascendental en el marco de esta temática que ha tomado el Gobierno Nacional y que, de alguna manera, las provincias tienen que prepararse para lo que viene. Y en ese prepararse para lo que viene, creo que la media sanción que obtuvo el proyecto que presentáramos en coautoría con Arsino Valdebrinito, creo que es un paso adelante, en el reconocimiento de derechos y preparar al Estado Provincial Renegrino para este cambio de paradigmas que ya comienza a ser una realidad. Lucas, entonces, la gente que ya estaba dedicándose al cultivo con fines medicinales, tiene que inscribirse en un registro y en todo caso... En un registro nacional, claro, perfectamente. Nacional, ajá. Sí, es nacional, pero nosotros, de hecho, en el proyecto de ley, contempla este registro provincial, lo que sí, y me consta, ya están trabajando en conjunto, como lo venimos haciendo en otras ramas, pero en esto también, en el Ministerio de Salud de la Nación, en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia, para que esto comience a ser una realidad. Lucas, y una parte importante en el contexto nacional era justamente la investigación, ¿no?, en el uso medicinal del cannabis. ¿Cómo justamente afronta este proyecto presentado ayer para colaborar y para que trabajen los científicos en este tema? Sí, sin duda. Obviamente, la auspicia lo fomenta. Hay un artículo específico respecto del fomento de la investigación para que el Profarse, Salud Pública Provincial, INTA, CONICET, las distintas universidades públicas y privadas, y además las organizaciones que vienen trabajando en la temática, bueno, puedan, vía convenio, vía celebrar los acuerdos necesarios para fortalecer fuertemente, para ir en un esquema de capacitación permanente, porque la ciencia médica ha determinado que esto ya no es solo una esperanza, sino que, y en base sólida, científica, es verdaderamente una realidad. Bien, volviendo a la gente que realiza el autocultivo, ¿tiene que pasar sí o sí por el control de calidad del Profarse? Bien, nosotros lo auspiciamos, creo que realmente es importante, porque creo que hace a la salud de la población, y creo que ese es uno de los ejes centrales que tenemos. Aparte, tenemos este laboratorio insignia, que es Orgullo Río Negrino. Ya, de hecho, hay provincias como Jujuy, que están trabajando con sus laboratorios públicos provinciales. De hecho, la semana que viene se inaugura toda una rama que tiene que ver con esta cuestión del control de calidad y producción, y nos parece que, para lo que viene, es central el papel que va a cumplir el Profarse, nuestro laboratorio público provincial. Bien. Y, bueno, realmente es un paso fundamental, me parece que mucha gente lo estaba esperando. En el caso de aquellos que necesiten, que no cultiven, también existe la posibilidad a partir de ahora de que el laboratorio provincial lo cree y que pase a integrar el bademecum de la obra social, lo cual necesitaría en ese caso una orden médica. Lucas. Sí, siempre es bajo prescripción médica, inclusive la instrucción al registro para los autocultivadores. También se requiere esto, porque recordemos que estamos regulando el uso medicinal del cannabis, donde la ciencia médica ya hace tiempo que viene trabajando en base empírica y con proyectos realmente que vienen consolidándose y que demuestran claramente que para muchas patologías el cannabis es una respuesta sólida y cierta. Bueno, realmente fue una sesión bastante larga la de ayer, creo que duró como 12 horas, Lucas. Sí, casi 12 horas. Tratamos realmente varias propuestas importantes, esta es una de ellas. Bueno, me parece que salieron leyes, ya sea en primera o en segunda vuelta, realmente importantes para el quehacer cotidiano de nuestra querida provincia, que me parece que de eso se trata el trabajo del Parlamento. De hecho, se ha creado el programa Río Negro Suelo Urbano, un proyecto que presentó la gobernadora, que fue votado por unanimidad. Sí, nosotros creemos que ayer también fue un día importante, este proyecto suelo urbano tiene que ver con un plan muy ambicioso, pero certero y real para gestar, para crear un banco de demanda, de oferta, donde el gobierno de la provincia de Río Negro, expresado por su gobernadora, Arabella Carreras, toma una problemática real, puntual, que no es patrimonio solamente de Río Negro, sino le diría que de toda la Argentina, que tiene que ver con la posibilidad del acceso a la tierra, para luego edificar la vivienda familiar, la vivienda propia. Nuestro plan, que ayer fue votado por unanimidad por la legislatura, tiene que ver con la posibilidad de crear en cinco años casi 12.000 lotes con servicios. Vamos a trabajar fuertemente con las asociaciones intermedias, con los municipios, con los sindicatos. Creo que se abre una esperanza para la familia rionegrina y lo vamos a hacer con la familia rionegrina. Así que creo que también es uno de los proyectos, porque en este caso venía con acuerdo de ministro y se trata por última vuelta. Creo que estamos dando un paso adelante para enfrentar una problemática cierta y real que tiene que ver con el acceso a la vivienda y acceso al suelo. Bueno, un ejemplo de eso es todo lo que está ocurriendo en el bolsón, en las últimas horas que ha habido novedades. Por eso creo que es realmente importante lo sucedido ayer en la legislatura. Bien. Bueno, lo cambio de tema porque se creó también el Programa Provincial de Búsqueda de la Identidad Biológica o de Origen. ¿De qué se trata, Lucas, brevemente? Sí, bueno, esta es una propuesta legislativa que elevó la Secretaría de Derechos Humanos en la provincia. Lo están haciendo varias provincias. Fue a partir de una decisión del Consejo Federal de Derechos Humanos por allá por el año 2018. Tiene que ver con esto, precisamente, la posibilidad cierta de que si algunas personas quieren saber, efectivamente, o tienen dudas sobre su origen biológico, bueno, se crea un programa con acompañamiento del Estado Provincial de los Negrinos para la búsqueda, ¿no? Para la búsqueda de la identidad, porque la identidad tiene que ver con saber quiénes somos y creo que se reconoce este derecho constitucional y se lo plasma en este programa que creo que es realmente muy importante. Todos tenemos derecho a saber quiénes somos, de dónde venimos, quiénes fueron nuestros padres, nuestras madres, de quiénes somos hijos, de quiénes somos nietos. Y me parece que en esto estamos dando un paso al frente, reconociendo derechos que me parece que es realmente muy importante. No necesariamente vinculados a las desapariciones en la última dictadura, Lucas, o sí, no. Es más general, es más amplio. También, pero bueno, también eso, ¿no? Sobre todo de esta noche larga que fue la dictadura en nuestra Argentina y en esto un reconocimiento especial a las mujeres y a las abuelas de Plaza de Mayo. Tiene que ver con eso, pero también tiene que ver con otras situaciones, inclusive con aquellas personas que han sido adoptadas, que quieran de alguna manera ver de dónde vienen, cuál es su origen biológico. También se activa este programa que uno puede trabajar con el acompañamiento del Estado de esta búsqueda, pero también aquellos que dudan o que requieren saber la verdad, ahí va a estar el Estado acompañando a través de la Secretaría de Derechos Humanos. Realmente creo que fue y es un proyecto muy importante con mucha potencia política y institucional para saber la verdad. Y creo que la verdad siempre tenemos que estar trabajando en su búsqueda, ¿no? ¿Cómo se pondría? ¿Cómo se implementaría? ¿Algún ministerio estaría a cargo de todo? Sí, la Secretaría de Derechos Humanos, eso se aprobó en primera vuelta, seguramente en la próxima sesión se le va a dar en la segunda vuelta y ya va a ser una ley, seguramente se va a fomentar a través de los medios de comunicación, donde se va a dar las especificidades y además dónde uno se tiene que acercar, Terecito, creo que ayer se dio un paso al frente en esta problemática que es real que el Estado no pudo mirar para el resultado y lo tiene que tomar como lo hicimos a partir de este proyecto. Bien. Bueno, gracias en un principio por habernos atendido, legislador muy amable. No, por favor, a disposición y les mando un fuerte abrazo a ustedes, al equipo de la radio y a la gran familia de Bolsó. Gracias, muy amable. Bueno, ahí dialogábamos con el legislador de Juntos Somos Río Negro, Lucas Pica, de varios de los temas que se trataron ayer en la legislatura provincial. Esta iniciativa que busca formar justamente el programa provincial de búsqueda de la identidad biológica o de origen. La idea es, bueno, tener un registro confidencial de los casos, facilitar el acceso a aquellos que tengan dudas, que se puedan hacer un ADN, van a tener todo el apoyo jurídico gratuito por parte del Estado y, bueno, y fundamentalmente esta ley que fue aprobada ayer en primera vuelta que tiene que ver justamente con el cannabis. Este avance, este gran paso que se dio a nivel nacional, bueno, ahora se replica también en la provincia de Río Negro y uno de los autores del proyecto es justamente el legislador Lucas Pica con quien hablábamos recién. Gracias.